Música Tendrá que convocarlo para luego ustedes sacar la orden y envasear el posteo En la economía del presidente, más luego lo que tenemos que ver aquí Me lo trasladó también a la lista de las cámaras Y lo de mis campos fríos por los colegios y con mi ángel, el doctor de Averno Quiero darles un preso, quiero darles un preso, quiero darles un preso, por favor Sobre todo lo que tenemos allá sobre la ciudad Y esta reunión responde a la colaboración que también estamos teniendo desde el Gobierno de Castilla y León Con el Gobierno de la Nación para apoyar la construcción de una nueva fábrica El ministro de Industria y el equipo del Ministerio han ofrecido las líneas que tienen disponibles En este ministerio y que podrían apoyar la reconstrucción Son líneas de financiación de préstamos que tienen un interés muy ventajoso Y que es necesario tener un proyecto constructivo y es necesario con ese proyecto definir hasta dónde pueden llegar estas ayudas El nivel al que se puede llegar es muy alto porque son líneas de ayuda en concurrencia competitiva y se puede llegar hasta el 75% de la inversión Por lo tanto es un volumen muy elevado pero hay que analizar el proyecto y definir exactamente cuál es la cuantía que puede recibir Por otro lado, también el ministro y su equipo nos han podido informar del trabajo de coordinación que se está haciendo internamente Hay un trabajo de coordinación de todos los ministerios como ya nos anunció la ministra de Empleo la semana pasada Y también la vicepresidenta del gobierno y en este equipo de coordinación se están trabajando las diferentes líneas de apoyo económico Este es un momento de coordinación de todas las líneas que pueden apoyar la reconstrucción Para dar la máxima solvencia financiera a la empresa y para que su objetivo de reconstrucción en 18 meses se pueda cumplir Ese es el objetivo fundamental que con la capacidad financiera que la propia empresa puede tener y la que puede recibir de apoyo público Tanto de ayudas directas como de ayudas reembolsables le permita construir esta fábrica en el menor tiempo posible Y ese tiempo se ha cifrado en 18 meses En cuanto al coste de la construcción que corresponde a la compañía es muy precipitadora de hacer estimaciones Porque están trabajando la ingeniería y están determinando cómo va a ser la futura fábrica Y a partir de ahí se sabrá el volumen de inversión que tienen que hacer Las líneas, en fin, son dos líneas muy importantes las que tiene este ministerio El gobierno de España a través de otros ministerios tiene otras fuentes de financiación Y de lo que se trata en estos encuentros es de que examinemos, coordinemos y que veamos una vez que Campofrío presente su proyecto de inversión Cómo se le canaliza apoyo y ayudas Es que no podemos concretar más porque ha pasado una semana y no tenemos datos exactos de cuál va a ser la inversión, qué tecnología va a tener En fin, es muy aventurado ahora dar más información Pero las líneas de financiación ya existen, no sé qué decirlo Bueno, vamos a ver, el ministerio tiene dos líneas La de reindustrialización y la de competitividad Que convoca todos los años Que la convocará, creo que ha manifestado en torno a este mes de diciembre Y que sus defectos en el año 2015 a partir de, creo que se pueden presentar proyectos en torno a abril o mayo En fin, a esas líneas que son las que el ministerio resolverá durante todo el año 2015 Campofrío puede ser una de las empresas españolas que donde hayas Tienen carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2015 18 meses, que es lo que debe de durar la ejecución del proyecto Es el plazo que se habilita para poder tener la presentación de los proyectos Con independencia del momento en el que sale a la publicación la convocatoria El ministerio se ha ofrecido a trabajar desde el momento en el que la empresa tenga sobre la mesa Un anteproyecto, una memoria de construcción para ir avanzando en los trámites Por lo tanto, tengan también eso en cuenta porque cada ministerio, cada departamento Tiene sus convocatorias con unos criterios de gestión y de desarrollo que son los propios No son homogéneos, por lo tanto, estas son las características Y además, otra de las cuestiones que usted ha preguntado Pues es necesario que la empresa decida si la obra la va a hacer en un solo proyecto constructivo O incluso en dos fases, para poder empezar más rápido y tener las líneas de apoyo también inmediatamente Pero como decía el consejero, todo esto lo vamos conociendo según vamos trabajando Y no podemos concretar cuánto es la cifra, cómo se va a presentar, en qué momento todavía va a estar listo Porque la empresa va trabajando muy deprisa, nosotros también Pero es necesario irlo teniendo encima de la mesa ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!